Bueno. Y bueno, vamos con Aneth Kuburu. Aneth Kuburu otra vez, o más bien, no se le ha terminado el escándalo desde este fin de semana. Recordemos que ese fin de semana, por la cobertura que se le dio al tema Vicente Fernández, ¿no? Y su despedida, pues hay esta cuestión de de que si lo que pasó con Aneth Kuburu, esos gritos que pegó la televisión. Lo que pasa es que estábamos con Florubi, ahora sí vamos con. Ahora vamos. Vamos contigo. Ya nos vamos a ocupar de ti, Aneth Kuburu. Ya vamos contigo. Aquí somos un poco dispersos, vamos uno por uno, uno por uno. Somos hombres y no podemos hacer dos cosas a la vez. A ver, Aneth Kuburu se volvió súper viral y sigue siendo tendencia en TikTok, por ejemplo, súper tendencia porque, a ver, los pongo en el contexto. Están cubriendo eh la entrada a de las de la familia eh al rancho de los tres potrillos, ¿no? Sí. Flor Rubio está en una esquina ahí reporteando y de repente empieza mucho movimiento y Mara a Mara Patricia la jala Vicente Fernández Jr. y le dice vente pa' adentro, ¿no? Y la pone adentro. Y a todos los demás reporteros los ponen detrás de la reja. Aneth Kuburu estaba ella sentada, ¿cuál es? Como siempre, ahí sentadita en el en el en el estúdio. No andaba ya en el mitote, ¿no? No, no, ella sentada y empezó a gritar. Es que ¿por qué? ¿por qué? Si es la esposa, la ex esposa, es la ex esposa. Por eso la dejan pasar. Ajá, por eso la dejan pasar. Y empezó a gritar y a gritar y yo. Y dices tú, a ver, espérate, espérate, esta cobertura para empezar. Oye, pues. Debería ser más solemne. Estaba histérica. Florecita ya diciendo se murió papá, la virgencita. Oye, mi florecita llorando. Y y y Aneta ya. Ajá. Flor llorando con López Dóriga que le que le cortó el el llanto, ¿no? Este Flor diciendo que la virgencita se llevó a papá como dices tú. Y esta mujer. Histérica. Histérica, gritando, así, ¿no? Hagan de cuenta que casi casi gritaba. A veinte pesos el jitomate. O sea, estaba muy en ese tono, ¿no? Estaba muy en ese tono, mi mi Anet Kuburu. Que mira, a mí me sorprende. Fíjense, ahí se dan cuenta ustedes cómo es la hipocresía en el mundo del espectáculo. A mí Anet Kuburu siempre me ha parecido un personaje muy falso, muy hipócrita. porque acaba hace unos meses casi casi de llorarle en el hombro a Mara Patricia Castañeda. Que estuvo ahí en su programa, ¿no? Estuvo en su casa, literal. En la casa de Mara. En la casa de Mara. Es la casa de Mara. Y ahí estuvo de invitada y yo me acuerdo que le lloro en el hombro así de no, pero es que Andrea Legarreta me hizo cosas horribles. Y dices tú, ¿y ahorita tú qué? O sea, ¿dónde está ese compañerismo que mostraste con Mara Patricia que te dio una entrevista que aparte fue súper viral? Supervista. Y ahora le tiras nada más porque la dejaron entrar detrás de la reja. Esa parte no la entiendo, ¿no? Y sobre todo la parte que yo no entiendo y que seguimos diciendo es la señora Anet Kuburu se vio totalmente fuera de lugar cuando ella misma evidentemente muchos años ejerció su poder en Televisa. O sea, reclama algo que ella misma vivió porque ella era la esposa de un alto ejecutivo y claro que vivió privilegios. Los vivió hasta que el marido creyó que le había puesto el cuerno con Raúl Araiza, ¿no? Hasta ese momento es cuando los privilegios se le acabaron. Y ahora se queja por todos lados de lo sucedido. Oye, mi pregunta es, volviendo un poquito atrás, en Ventaneando, ¿a quién apoyaron? ¿A Flor Rubio o a Mara Patricia? Me ofende tu pregunta. Hasta la pregunta es necesaria. Me está ofendiendo muy, muy, muchísimo tu pregunta. Bueno, pues ¿cuánto está? Pues a Mara. Amara, ¿verdad? Amara. ¿Tú crees que Pati Chapoy no soporta a Flor Rubio? A Flor le choca que lo diga, pero es la verdad. Perdóname, Flor, pero te choca que lo diga yo. Que ahorita estaban diciendo que en el programa de Flor, que aquí dijimos que la, que aquí salió el chisme de que la habían corrido. Ah, espérate, espérate, déjame, déjame quito la imagen, espérame tantito. A ver, yo no sé por qué a algunos les encanta colgarme milagritos. Les encanta decir que yo dije algo y que no lo dije. Lo que yo digo lo sostengo. En esta parte de este canal nunca se borran los videos. Todos los programas que hemos hecho en los últimos meses, todos están aquí, completos. En ningún momento en este programa se dijo que a Flor Rubio la sacaron del rancho. Quien se lo haya ido a decir es un tarado y es un mentiroso. En otros canales sí lo dijeron. Según lo que yo sé, lo dijo Jorge Carvajal y yo se lo escuché de su boca. Ahí sí. Y él lo sostiene. Claro. Nosotros no fuimos. O sea, perdón. Podemos. Yo sí me burlé y me seguiré riendo de lo de la virgencita se llevó a papá. Pero lo de la reja fue. Ese fue. Ese fue. Ese. Ese milagrito no nos lo. No. Lo de la reja no es. Yo estoy seguro que no iba contra Flor. Era nada más para darle el pase a la ex nuera de Vicente Fernández, que es Mara Patricia, ¿no? Pero nunca. Que quede muy claro. Nunca dijimos que a Flor Rubio la corrieron de ningún lado. Nunca lo dijimos. ¿No? Hay que decirlo. Eso salió de otros espacios y que se arreglen con Flor si se quieren arreglar o que yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que me inventan. Y de lo que sí me he reído y me seguiré riendo es de la cobertura poco profesional que desde mi punto de vista dio Flor Rubio al llorar. Punto número uno. Al meter palabras como es un día emocionante. A mí me parece que esas palabras no van. Y es mi punto de vista y tengo todo el derecho de decirlo. ¿Estás de acuerdo? Porque luego escuché a Flor muy enojada y muy molesta y como en esta parte de todos me ataca, pero es que a mí no es. A ver, espérate, Flor. Todos estamos expuestos. Todos los días a todos nos critican hasta por la A, por la B, por la Z, por lo que digamos. Entonces ya tenemos que estar acostumbrados. Ya tendrías que tener piel de cocodrilo. No nos hagamos aquí con que hay no pobrecito de mí porque no, no, no. O sea, aquí las cosas como son. ¿No? Y entonces Flor estaba muy ofendida por todos los canales de YouTube. Dice que a excepción de Chisme No Like, que si le preguntaron. Bueno, pues están en la misma, están en la misma empresa. Pues ni modo que no se apoyen. Exactamente. Entonces, bueno, pues así las cosas. Y aquí simplemente lo que dijimos es tu cobertura fue demasiado emocional. Tu cobertura utiliza. Y ella sigue insistiendo que sus palabras fueron las correctas. que porque se refería a la emoción. Bueno, eso ya es el contexto de cada quien y yo puedo decir una cosa y la sostengo y es mi verdad, dirían yo. Esa es su verdad. Es su historia. Pero lo otro sí no es cierto. No nos cuelguen. Y entonces aquí con los daños colaterales que dejó el funeral de Vicente Fernández, pues yo creo que la que salió ganando fue Mara, ¿no? Quedó como una dama. Pues sí. Y además en las imágenes que ves. Le dieron su lugar, claro. Cuquita, cuando cuando ella llega al lado de Cuquita, Cuquita le hace así como de siéntate. Lo cual no pasó con la Kim Kardashian mexicana, que es la nueva novia de Vicente Fernández. A poco es la Kim Kardashian. Así le dicen. Así le dicen en las redes la Kim Kardashian mexicana, ya sabrán por qué. Pero a ella no la sentó ahí doña Cuquita a un lado. Le dijo, no, pues cómo. Exacto. Y pues por eso la dejaron. En esa familia a Mara se le quiere. Vicente Fernández de su boca se lo decía en las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa de la señora Kuburu, no? Esa parte no la entendemos y no la vamos a entender. No vamos a entender por qué Anet Kuburu se puso tan mal porque Mara Patricia estaba al lado de la familia. ¿No? Exacto. Apoyaron a Mara, dice Miriam. Sí, apoyaron a Mara. Apoyaron a Mara en el chacaleo. Dijo que Patty es la más importante del espectáculo. Dice Giovanni Zavala. Y luego tenemos. Ellas son amigas. Sí, son bien amigas. Se van a comer y todo. Creo que son hasta parientes. Ajá. ¿No? Lejanas o algo así. Algo así. Gloria. Y se van a comer y todo juntas. Gloria Pérez Mota nos manda setenta y cinco estrellas. Muchas gracias, Gloria. Elizabeth Chiri Bernal dice Hola, yo los veo desde hace muchos años.